En Venezuela están bajando a los pobres. Es una dictadura. Es una dictadura lo que hay en Venezuela. ¿Cómo van a promocionar un país donde hay 598 presos políticos? ¡598! ¡Tú callas de enchufado! ¡Enchufado! ¡Eres un enchufado! ¡Ladrón! ¡Eres un ladrón! ¡Tú eres un ladrón! Venezuela está matando a la gente de hambre. No hay luz, no hay agua. Ni el caseto sinvergüenza promociona en un país que es mentira. ¡Es mentira! En Venezuela hay una dictadura de Maduro y su sinvergüenza de acólicos. ¡Venezuela a disfrutar! ¡A disfrutar en las cárceles! ¡598 jóvenes presos sólo por protestar! ¡Venezuela hay una dictadura! ¡No vayan a Venezuela! ¡Están pasando hambre! ¡Mi familia está pasando hambre! ¡598 jóvenes presos sólo por protestar! ¡Eres del Estado! ¡Ahí chupado! ¡Enhchupado lo que eres! ¡En Venezuela hay una dictadura! ¡Hay una dictadura! ¡No vayan a Venezuela! ¡No vayan a un país donde están muriéndose de hambre! ¡Donde hay jóvenes que sólo por protestar están presos! ¡Los hospitales no tienen medicinas! ¡No hay agua! ¡No hay luz! ¡No vayan a Venezuela! ¡Es una dictadura! ¡Venezuela sí, grábame! ¡Eres un enchufado y un maldito ladrón! ¡Ladrón! ¡Todos los que se han hecho unos ladrones! ¡Qué bueno, maldito!